¡Vamos! ¡Ya es tu turno! ¡Están listos! ¡No te perdonaré! ¡Juguete Dudu Pop! ¡Toma eso! ¡No te perdonaré! ¡Qué risa! ¡Para! ¡Los enemigos están aquí! ¡Déjalo de mi parte! ¡Oye! ¡Sin chances! ¡Te aplastaré! ¡Me hace cosquillitas! ¡Ey! ¡Ay! ¡Mi cabeza! ¡Es la hora! ¿Qué? ¡Bien hecho! ¡Oh no! ¡Transformación! ¡Te abatiré! ¡Enfréntate conmigo! ¡No lo puedo creer! Toma eso No se puede hacer nada ¿Cómo te atreves? Toma eso ¡Despierta! ¡Ay, mi cabeza! De ninguna manera ¿Ah? ¡Vamos! ¡Yup! ¡Me gusta! ¡Están listos! ¡No lo voy a dejar así! ¿Esto es todo lo que tienes? ¡No significa nada! ¡Transformación! ¡Toma eso! ¡Vamos! ¡Ya es tu turno! Deténme si puedes ¡No te perdonaré! ¡Es la hora! ¡No lo voy a dejar así! ¡Tienes suerte! ¡Vamos! ¡Toma eso! ¡Te abatiré! ¡Ríndete ahora mismo! ¡Te aplastaré! ¡Vamos! ¡Es el fin! ¡No! ¡Qué fácil! ¡Oye! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gracias por ver el video!